Bienvenidos al canal a una edición especial en San Felipe Neri, una de las plazas más icónicas de Barcelona y realmente que aún se respira ese ambiente medieval, o eso dicen, ahora descubriremos la verdad. Bueno, lo primero que vemos tras de mí es la iglesia de San Felipe Neri. Como pueden comprobar, la fachada está llena de lo que llamamos las cicatrices de la historia. Estas heridas de la historia provocadas en la fachada de la iglesia es debido a un bombardeo que hubo durante la guerra civil. Gracias por ver el video. En la cual no solo murieron una cantidad ingente de niños, sino que por culpa de la aviación italiana que bombardeó la ciudad en 1938, gran parte de los edificios adosados a la iglesia, como este que vemos aquí y este que vemos aquí, desaparecieron bajo las bombas quedando dos solares, tal y como ven en las fotografías. Años más tarde, en el año 1958, Adolf Florenza, que era miembro del Colegio de Arquitectos de Barcelona, hizo una defensa acérrima para recuperar el paisaje del centro de la ciudad para el beneficio de los edificios que habían sido desplazados o almacenados a otros lugares por culpa de los motivos de la historia. El primer edificio es este, que es el edificio del gremio de los caldereros, que tenía su ubicación original en el carré Boria con Plaza del Ángel y que, después de la construcción de Vía Laietana, fue trasladado a la Plaza Lesseps. Gracias a esta intervención de Adolf Florenza, se pudo trasladar no solo el edificio, sino el arco colindante a lo que es la actual Plaza San Felimneri y el edificio que tenemos al lado, que se encontraba en la calle Corribia, justo hoy enfrente de la Catedral de Barcelona, el gremio de los zapateros, también fue, digamos, reubicado en dicha plaza. Un edificio, y quizá fue lo que motivó el desplazamiento de estos edificios hacia la plaza, que no es su lugar regional, pero para poder ambientar un espacio muy parecido al de la iglesia de San Felimneri, fue este edificio que vemos aquí. Un edificio sin alma, un edificio que, según Adolf Florenza, vamos, añoraba las bombas de la guerra civil, porque nos harían un favor si los destruyesen. De hecho, dejo en la descripción del vídeo todas las palabras que dijo Adolf Florenza sobre este edificio. A raíz de la reubicación de los edificios que vemos en la plaza, hoy en día la Plaza San Felimneri ha recuperado ese ambiente, ya digo, bucólico, ese ambiente un poco propio del medievo. No hemos de olvidar que este espacio, remanso de paz con el sonido de la fuente de fondo, por cierto, fuente donde fue lugar de uno de los videoclips más conocidos de un grupo llamado Evanescent. Y otras películas rodadas en este lugar, como la película El Perfume. Y otras películas rodadas en este lugar, como la película El Perfume. Recomendación. Siempre que vengan a esta plaza, vengan fuera del horario de recreo del colegio, ya que hoy en día el edificio antiguo del gremio de los caldereros, hoy en día es la escuela San Felipneri. El horario del receso de los críos, por este acceso que veis aquí, que es la calle Montjuic del Bisba, y por la calle que da acceso a la plaza San Felipneri, por estos dos accesos se vaya para que los niños puedan disfrutar del recreo. Gracias, como siempre, y nos vemos en las calles. ¡Hasta la próxima!